Un reciente informe publicado por el Fondo Monetario Internacional indica que la economía salvadoreña puede ser afectada en su crecimiento por posibles deportaciones de ciudadanos de ese país centroamericano que viven en Estados Unidos. La posibilidad de una aplicación más estricta de la rescisión del TPS que derive en la deportación de 50.000 personas en 2019 y 2020 reduciría el crecimiento del PIB en 0,1% y 0,4% respectivamente. El organismo monetario también considera que Un aumento de las deportaciones de migrantes ilegales asestaría otro golpe a las remesas y al crecimiento económico con efectos más dilatados que en el caso de los migrantes que se acogen al TPS. Pero el presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, Oscar Cabrera, considera que la cancelación del estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés aún no ha tenido impactos sensibles en el envío de remesas familiares. Cabrera también reveló que de enero a febrero de 2018 las remesas familiares han crecido en 8,1%. El titular del Banco Central de Reserva Salvadoreño considera que esto se debe al crecimiento que está teniendo la economía en Estados Unidos. Cabrera agregó que ese crecimiento en las remesas también es por una posible medida de precaución que están tomando los salvadoreños que residen en Estados Unidos ante la cancelación del TPS y explicaría el aumento de depósitos en el sistema bancario de ese país centroamericano.